El portavoz de la Secretaría de Seguridad, Leonel Sauceda, informó este jueves que se han recuperado cuatro vehículos de lujo que habían sido robados en distintos países de Centroamérica. A través de las acciones de la Policía Internacional Interpol, se descubrió que dos de los automóviles habían sido robados en El Salvador, uno con procedencia de Panamá y el otro en México. Fueron recuperados en distintos puntos de las ciudades de La Ceiba, San Pedro Sula y Tegucigalpa. Serán devueltos a sus dueños dos turismos, una camioneta de lujo año 2013 y un Mazda Turismo. En el marco de los trabajos de asistencia internacional que la Policía Hondureña realiza. Estos vehículos estarán siendo puestos a disposición del Ministerio Público para seguir el procedimiento que en base a ley corresponda y así hacer la devolución correspondiente a sus legítimos propietarios. La Policía Internacional Interpol La Policía Internacional Interpol La Policía Internacional Interpol CC por Antarctica Films Argentina